Hay una secuencia en mitad de la película en la que el personaje de Mambrou que interpreta a Benicio del Toro y el personaje de Sophie entran en una casa. Es una casa a la que les ha llevado Nicola que es un chavalito, un niño pequeño que les ha dicho que él sabe dónde conseguir cuerda para lo que tienen que hacer y les ha llevado hasta allí. Entonces hay un momento en el que en el que Benicio y Melanie y los actores entran en la casa buscando dentro otra cosa, buscando una pelota que el chaval quiere. Y en realidad yo creo que entran más bien también para ver qué ha pasado dentro porque ellos empiezan a tener la sospecha de que puede haber pasado algo malo allí adentro. Entonces es una escena de la que me atraen varias cosas. Por un lado la manera en la que los actores, Benicio y Melanie entran en esa casa. Hay un trabajo que a mí me gusta mucho, muy fino, muy sutil en Benicio en la manera en la que va cubriendo como responsable de seguridad que es del grupo, en la manera en la que se asoma una pequeña valla que hay a la izquierda. Él va controlando un poco todos los ángulos de la casa porque era una cosa habitual en aquella guerra que las casas estuvieran minadas, que se dejaran minas para cuando los habitantes regresaran. Entonces me gusta mucho su cautela, la manera en la que también entiendes que él es el responsable y el veterano, la manera en la que cuida de Sofi durante ese paseo, como le pide siempre detrás mío, nunca te pongas delante, ten cuidado, no toques nada, como él va con esa cautela y como dentro de la casa va habiendo cosas que podrían anunciar un poco la tragedia. Hay una pintada dentro de la cocina que alguien ha hecho en la pared, insultante claramente, y la forma en la que también va avanzando por la casa. Esa parte me interesa mucho, la parte más narrativa, más formal, y cómo llegan a una sala, a un gran salón donde no hay techo. El techo ha volado. Y luego, aparte de por lo narrativo, es una escena que para mí es muy importante también porque está muy vinculado al origen de esta historia también, porque es una escena que casi yo viví siendo yo, digamos, el novato, siendo yo el personaje de Sofi. Viví en el año 95 cuando fui a esa guerra a hacer un trabajo de documental y viví una escena muy parecida, en la que yo era el novato y alguien veterano, un trabajador humanitario, una chica en aquel caso, me explicaba lo que había pasado allí dentro. Entonces, aquella explicación que yo recibí en aquel momento, en la película se la da Mambrú a Sofi, le explica qué ha pasado con aquel techo, por qué no está en la casa, cómo son los vecinos en realidad los que han volado la casa, para que los habitantes no puedan regresar nunca a ella. Y esa es una escena, esa escena casi surrealista, de la casa y el cielo azul encima de un salón en un comedor, es una imagen que tengo muy asociada a aquella guerra también, porque era una práctica muy habitual, esto que cuenta el personaje de Benicio en la película, y era así muchas veces, las paredes estaban de pie, estaban intactas, pero los techos no estaban, porque habían sido volados por los vecinos. Entonces, esa imagen casi como de Magritte, donde entras a un interior, están los cuadros, está la televisión, y miras arriba y es una imagen que tengo muy asociada a aquel momento, a aquella guerra, a una experiencia personal también, y para mí, cuando me lo contaron, también son esas cosas que escuchas y dices, bueno, nada más llegar, o sea, la primera en la frente aquello, para que entiendas un poco cómo es la dinámica, en aquel caso de la limpieza étnica, y es la imagen con la que cierra la secuencia, esa imagen del cielo enorme sobre ellos. De alguna forma, Sophie pregunta lo mismo que yo preguntaba, ¿dónde está el techo?, y Benicio lo cuentan. Gracias. Gracias. Gracias.